Este es el mensaje que envió Mauricio Ockman a Victoria Rufo sobre estar en el programa de Los Derbés. Ella dijo que podría estar en la serie de Los Derbés y tú estuviste en la temporada pasada. O sea, tú sabes lo que es eso. Sí, yo fui el primer eliminado y así estoy bien. Esa es reality. Mauricio Ockman le mandó este mensaje a Victoria Rufo, tras rumores de que formará parte de la nueva temporada de Los Derbés. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Pero, ¿qué tan cierto es que Victoria Rufo forme parte de Los Derbés? Les estaba diciendo que si me invitan a Los Derbés, yo voy con mucho gusto. Creo que no les va a caer muy bien. Pero mi mamá, porque tiene humor negro, obviamente está bromeando, pero no es que quiera. Y si sí, pues mi papá no creo que tenga ningún problema. Lo último que se sabe de Victoria es que se distanció de su hijo José Eduardo y se mudó. El quiebre de su relación fue precisamente a causa de un TikTok de su novia, el cual la recortada madrastra no tomó en son de broma. Entonces, pues nada más cuentan con mi bendición. Yo por eso digo, tengan a sus hijos y ahí cuídenlos ustedes. ¿Yo por qué? No, 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 yo con mis hijos. Mientras por un lado se resquebrajan relaciones, por otra se reparan, tal y como pasó con su vínculo con Eugenio otra vez. Yo ya hice las pases con ella, ya dije lo que tenía que... Bueno, no hemos hablado, pero yo creo que ya cada quien enterramos el asunto, sobre todo por José Eduardo. Por esto último, no sería difícil imaginar el posible ingreso de Victoria a la serie. Por su parte, Eugenio Derbez está enfocado en la promoción de su nueva película llamada Radical, la cual trata un tema de la vida real. Y no están en el piso, es el océano. Cada bote puede llevar solamente el mismo número de personas. Somos 23 y solo hay 6 botes. Ahí cuéntenle. Y por el momento, no se sabe mucho de lo que se viene en la cuarta temporada de esta exitosa serie. Si hablamos de los Derbez, no podemos olvidarnos de la actriz Aislin Derbez, quien tras el fin de su matrimonio con Mauricio Ockman encontró el amor en el influencer Jonathan Kubel. Sin embargo, este romance no duraría mucho y la actriz confirmaría su ruptura en redes sociales. Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y en la pareja. Y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, conectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo. En tiempos recientes, muchos se vienen especulando sobre una posible reconciliación entre Aislin y Mauricio, luego de aparecer juntos en una foto celebrando el cumpleaños de su hija. Aunque el actor negó esa hipótesis, le señaló que ya están acostumbrados a las habladurías. Por su parte, Aislin se prepara para participar en el reality de su papá, de viaje con los Derbez, el cual ya está dando de qué hablar por la aparición de la Queen. Pusieron un motociclista para que nos fuera abriendo paso. No lo necesitamos. Como dato adicional, no podemos dejar de mencionar la separación inesperada de José Eduardo Derbez con Bárbara Escalante, quienes también terminaron su compromiso luego del viaje a Marruecos, después de casi cinco años de noviazgo. La última convivencia ruda que tuvimos fue en Marruecos. Se relaciona a varios. ¿Y qué sabemos de Batir Derbez? Pues el actor hizo un story time aceptando que fue irresponsable volar parapente sobre un lugar peligroso. Quería hablar justo de esto porque pues sí, fue muy irresponsable de mi parte el volar en un lugar donde no debía haber volado. La pregunta del millón es, ¿voy a volver a volar? Esto tras casi perder la vida en Jamaica, durante las grabaciones de la tercera temporada de la serie con su familia. Accidente que dejó impactado a Eugenio. Eugenio Derbez sobre el aparatoso accidente que sufrió Batir en Jamaica. Está vivo de milagro. Esperemos que esta temporada todo vaya bien y que no existan más rupturas. Si te gustó el video no olvides darle manito arriba, compartirlo y seguirnos para más contenido como este.